Para referirse al primero de mayo y homenajear la fecha, tiene la palabra la señora diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, es importante el homenaje al Día Internacional de los Trabajadores porque suele ser una fecha cuyo contenido se deforma, se intenta estatizar, se la intentan apropiar aquellos que no tienen nada que ver con los trabajadores y justamente por eso me pareció importante hacer una referencia en primer lugar a su origen histórico. La fecha surge como parte de la Organización Internacional de los Trabajadores en el reclamo por las 8 horas de trabajo en el proceso de conformación de la clase obrera como resultado del desarrollo del capitalismo como modo de producción reforzado y expandido plenamente durante el siglo XIX. Es por eso que la Primera Internacional en 1866 tomó la consigna y el planteo de la jornada de 8 horas de trabajo. Esto es clave porque justamente tenía que ver con poner un límite al proceso de explotación y tuvo que ver con desenvolver el proceso de organización de los trabajadores como clase para plantear sus reivindicaciones y por lo tanto para defender sus condiciones de vida como clase explotada bajo este régimen. En ese punto fue luego resultado de otros congresos donde se tomó el planteo de la lucha internacional por las 8 horas. En el marco de esa lucha que además tuvo que ver con una crisis mundial capitalista a partir de 1873 que dio lugar a una serie de cambios que luego dieron origen a toda la fase imperialista del capitalismo, que se planteó un plan de lucha mundial por las 8 horas. Es en el marco de esas jornadas que en Estados Unidos, en Chicago, se producen una serie de movilizaciones muy importantes en el año 1886 y ocurrió un hecho que para los trabajadores que nos organizamos y nos movilizamos en la actualidad no nos puede sorprender. Hubo una provocación en la movilización, alguien que no se sabe quién tiró una bomba y como resultado de esa provocación externa a la movilización, encarcelaron y enjuiciaron a los obreros líderes de esa movilización. Es importante ver cuál fue la conclusión del tribunal que juzgó a los hoy conocidos como mártires de Chicago, porque 7 años después, cuando se probó que el veredicto había sido de todas maneras una manipulación cumpliendo órdenes, queda claro cuál fue la impresión de uno de los jueces integrantes del tribunal que dijo, los colgaremos lo mismo, son hombres demasiado sacrificados, demasiado inteligentes y demasiado peligrosos para nuestros privilegios, pues tenían una clara conciencia de clase esos jueces que debían tempranamente aplastar la resistencia y la organización independiente de la clase obrera. Es por eso que esto cobra una importancia fundamental en la época actual. Los métodos de los trabajadores siguen siendo los mismos, la huelga, la ocupación de fábrica, la movilización y muy bien lo prueban las recientes ocupaciones de la mina de Río Turbio, de PepsiCo, del Inti, de Interpac, entre otras fábricas. Lo prueba la enorme organización de los trabajadores del neumático liderados por el Zunda que han enfrentado los recursos preventivos de crisis truchos que presenta la patronal. Y lo demuestra la enorme huelga que están desarrollando en este momento los trabajadores del diario Clarín que enfrentan los 65 despidos como en su momento enfrentaron ocupando la planta AGR los trabajadores gráficos a los que este gobierno les permitió el cierre de la planta sin ningún argumento. No hay argumento para los despidos de los periodistas y trabajadores, reporteros y fotógrafos del diario Clarín. Y tampoco hay argumento para el cerco mediático, salvo la complicidad de la clase patronal para defender sus intereses y para actuar como un solo puño contra los trabajadores. Por eso, cuando regrese el quórum a esta sesión, voy a solicitar que se vote en un apartamento de reglamento sobre tablas el tratamiento del proyecto 1953 de 2019, que es una declaración de repudio a los despidos en el diario Clarín y por supuesto un apoyo a la heroica huelga que están desarrollando en este mismo momento los trabajadores, reporteros y periodistas de ese diario y que cuenta con un apoyo multitudinario de todos los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.